Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mini y en el video de hoy vamos a ver a algunos animales que quieren ser youtubers Muy buenas chavales, aquí yo, Luis, el elefante, vengo a mostrarle, eh, vengo a, cortalo mamá, cortalo porque salió mal Otros, como les va bien, se hacen un poco los famosos Hola, nenas, ¿qué pasa? Soy un gato youtuber, Julián, ay, qué cansado que estoy, no tanto trabajar Otros, por lo contrario, son mucho más tímidos Bueno, les presento a mi hijo Julián Yo no tengo vida social, mamá A continuación, vamos a ver a Luis, que sigue intentando ser youtuber Muy buenas chavales, nuevamente acá en un video Ahora estamos en el patio y vamos a jugar con la tierra Uno cuando pisa fuerte Mamá, me estoy jugando Pero en internet, no siempre subimos nosotros los videos A veces, nuestros amigos suben los videos, como es el caso de Marcos Dale, Marcos, hace el ruido de la moto Y ya que nos metimos con los primates, vamos a ver un monito muy simpático que quiere ser youtuber también Bienvenidos a mi nuevo video Acá estamos en el... ¿Está enfocando la cámara? Me parece que no está enfocando Me parece que no me veo bien A ver A ver, a ver Está lleno de pulga, Mario ¿Y cuál hay? Y para terminar con este video Vamos a ver a dos cacatúas que la filmaron haciéndole una broma Oh, esta nos quiere bañar Otra vez nos va a bañar, mirá Me cansa el agua, me cansa Sí, me quiero, también quiere bañar Sí, me quiero ¿Dónde se fue el ojo? Me parece algo raro ¿Dónde se fue? Ah, mirá Nos está filmando ahí atrás Ah, voy a decir que nos están filmando Y este fue el video de hoy Si les gustó, no se olviden de compartirlo con todos sus amigos Y también de suscribirse al canal y activar la campanita Nos vemos en la próxima, amigos ¡Gracias!